de bloque 1 como le llaman a sandy music por estar con nosotros tenemos un camarazo a sandy por favor ahí hay mismo que hay este stand in music stand in music como siempre aquí te están facturando gracias con qué tema vamos a despedir nuestros amigos de bloque 1 te amé felicitarte muy buen trabajo en tu paso por acá por facturando ha mejorado con un tema que es la primicia yo creo que en este canal de televisión se llama el dueño del bloque el dueño del bloque sea un tema que yo hice preparado para un par de gente que estaban críticas muy bien adelante con este tema nosotros despedimos a quien te están facturando marque los maestros vamos a llamar y dale luz oye aquí llegó el dueño del bloque haciendo que tú te sofoque tumba eso manda un pote que tú jebas aquí llegó el dueño del bloque haciendo que tú te sofoque tumba eso manda un pote que tú jebas que tú te sofoque maní ponte claro corta tu gente y dale banda a ese expediente goza tu mundo bebe y enrola y dale bandola a esa rabandola que te hace sufrir que se coge trote y a donde quieras tú le haces un cocote que se pasa vergüenza marcándole un pote sacale el juguito y dale pa un pote quédate callao y no le hagas coro no te en ti déjale lo lloro ponte pa lo tuyo no pasa vergüenza pa los mon es que tú no piensas aquí llegó el dueño del bloque haciendo que tú te sofoque tumba eso manda un pote vamos a ir vamos a ir vamos a ir y todo todo Que tú llevas, jueces tu cocote. Con él lo que uno, está de tranqui que yo le... Buscar a el chabuque en su seto. Yo no hablo de fulano, yo de una vez le meto. Póngase claro con el hijo. Es que tú sabes que está igual. La cotorra, tú rompe el bote y viene mi coro que me ha hecho un bote. Aquí llegó el dueño. Yo desbloque. Haciendo que tú te sofoques. Tú pa' eso, me compote. Que tú llevas, jueces tu cocote. Yo desbloque. Haciendo que tú te sofoques. Vamos al mambo, maní. Dale mambo, dale mambo. Yo desbloque. Yo desbloque. Yo desbloque. ¿Liro no con quién? Bloque uno. Lo que tiene. Lo que tiene y lo que tiene que quito. No puedo sentir. Lo que tiene. Lo fuerte es lo que tiene aquí. oye manito oye que lo que te haga una improvisación un saludo a gerardo encarnación oye marito estoy improvisando en vivo la y te está facturando santi musica en el bloque uno saludo para ustedes que son inoportunos oye marito toda una canción oye gerardo es una improvisación el hironeo por mi atención yo me llamo el bloque en la nación estamos activos maní en gozadera hoy en la con improvisadera es que tú sabes que siempre voy a toa un saludito bajar abajo santiago y güey también las romanas en puerto plata esta gente son mis panas en bonao yo soy yo con del grau manín de alemán porque tú improvisado brrr arrrrrr brrat bruh 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 rojo Dale, chute, dale, chute. ¡En vivo, Almaní! ¡Loca de uno! ¡Tú sabes, melón! ¡Fuego! ¡El monstruo de oro! ¡Vá, que te aplausos, melón! ¡Loca de uno que tiene en pie! 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 ¡Loca de uno que tiene en pie!